Y hablando precisamente de estos objetos en el cielo, vamos a pasar un vídeo que ya veis que es del 23 de octubre de 2011, pero que dicen que fue visto en distintas partes, no solo en Jalisco, en México. Vamos a ver unas escenas de muchos ovnis juntos filmados a la luz del día. Jalisco Jalisco Hay personas que decían que si esto eran, ah, quizás eran unos papelitos que iban volando por el aire y tal. Claro, pues vaya pedazo de papelitos para que se vean y que vayan a esa distancia y que sean vistos en más de un lugar a la vez. La verdad es que, además, esto no es una flotilla, sería una flotaza, porque se ven montones y que se van moviendo entre ellos. Yo no sé realmente a qué se debió esto. Si realmente esto eran ovnis, ¿qué está pasando? ¿Hay unos movimientos tan fuertes de demonios que están preparando algo? ¿O son ensayos para lo que tienen que hacer más adelante? Yo no tengo ni idea, no sé. Pero desde luego son manifestaciones que no son para nada muy normales. Y con lo que sabemos sobre el tema ovni, desde luego es para pensar. Gracias. 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 Gracias.